Bueno, señores, vamos a hablar del Medusa Festival, que ya sabéis que ha habido una desgracia, que ha volado un escenario, ha matado una persona y varios heridos, por las rachas de viento, etc. Pero lo que más sorprende de esta historia, mira, aquí lo podemos ver, un muerto y decenas heridos en el Medusa Festival de Cullera por una tormenta de arena. Pues eso, ha volado un escenario, ha matado a una persona, no sé cuántos heridos, pero lo más sorprendente de esta historia es que la seguridad brillaba por su ausencia, en estos términos, porque realmente donde estaba la seguridad era para esto. Aquí en el Festival Medusa se han incrementado los agentes de Paisano para prevenir los posibles pinchazos y en caso de que se produzcan, identificar a las personas responsables. También han añadido a este nuevo protocolo de seguridad el cuidado en zonas que solían ser más problemáticas, por ejemplo, las más oscuras e iluminarlas y añadir también más agentes. En esto se ha priorizado la seguridad del Medusa Festival. Estas son las consecuencias del feminismo. Estas son las consecuencias del feminismo. 800 agentes para prevenir pinchazos mientras la seguridad real quedaba a expensas del clima. Porque se sabía que se iba a pasar, se esperaban las fuertes rachas, se podía haber previsto un protocolo de seguridad en el que hubiera una evacuación ordenada del recinto, etc., en previsión de que pudiera pasar lo que pasó. Pero no, se estaba más preocupado de un bulo, como ya he explicado mil veces, el bulo de los pinchazos no existen, existen pinchazos que no son ni de sumisión química, ni son con jeringas, ni son absolutamente nada. Es mentira, es mentira, repito, los de los pinchazos es un bulo. Se pusieron 800 guardias civiles para vigilar que no ocurriera algo que no ocurre, para vigilar un bulo, mientras se dejó la seguridad en manos del azar y de la climatología. A eso se dedica la comunidad valenciana. ¿Vale? Bueno, y eso ya en cubrir violaciones de menores. Unos 800 guardias civiles en total estarán presentes durante los días del festival. Como ven, ya está casi todo preparado para que el festival abra oficialmente sus puertas, las de sus escenarios, el día 12, con artistas internacionales como David Guetta o Steve Fauci. Destaca el escenario principal diseñado por el artista fallero Manolo García, una de las imágenes más identificativas del Medusa Sandwich Festival. El dispositivo especial por este asunto es el incrementar los agentes de Paisano para intentar detectar en tiempo real cuando se haya producido un pinchazo. Es que qué puta vergüenza. Y la Guardia Civil, claro, pues es que yo ya que me espero de la Guardia Civil. Pero, de verdad, lo de los pinchazos, repito, no existe. Lo que sí se sabía que iba a pasar, eran las fuertes rachas de viento que iban a ocurrir al día siguiente. Eso se sabía. Se sabía perfectamente. No había ni un protocolo de seguridad. No había, pues eso, 800 agentes y no fueron capaces de coordinar una evacuación ordenada de ese recinto antes de que volara el escenario. No había nada de nada. Nada de nada. ¿Por qué? Porque estaban todos ocupados por orden de la Generalitat de Valencia, repito, esto no es culpa de la Guardia Civil, por orden de la Generalitat Valenciana, estaban ocupados todos en vigilar a ver si alguien estaba con jeringas pinchando en la gente. Repito, estas son las consecuencias del feminismo. Estas son las consecuencias del feminismo. Un muerto y 40 heridos. Un muerto y 40 heridos bajo la conciencia del feminismo. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Ya está. Y desde lo que he dicho antes, a la gente le da igual. Esto se podría haber evitado perfectamente. Si ese dispositivo de agentes se hubiera dedicado a lo que realmente se tenía que haber dedicado. A la seguridad del recinto. No a prevenir bulos. Y a prevenir cosas que no ocurren. Pero como aquí, es que el problema es que antes los bulos no pasaban de las cuatro páginas de bulos de Internet. El problema ahora es que estos bulos le dan coba a los políticos. Y nos cuestan dinero. Porque este dispositivo de 800 agentes nos ha costado dinero. Nos ha costado dinero para prevenir una cosa que no existe. Mira, ya se ha esclarecido. ¿Os acordáis? Porque repito, de los pinchazos. Todavía, de todos esos supuestos pinchazos que ha habido, todavía ni una chica se ha podido encontrar ni un tipo de sustancia. Nada. Solo se encontró en una. En una. Y luego resultó que era también negativo. Esa chica que dice, no, había encontrado éxtasis. No, al final él fue un falso positivo. ¿Vale? La única chica que se encontró en éxtasis resultó ser un falso positivo. ¿Vale? Y lo mejor de todo es que ya empieza a salir mierdecita. Ya empieza a salir mierdecita. Detenido un joven por denunciar un falso pinchazo para cobrar el seguro del móvil. Así todo. Los que no son falsos pinchazos son picaduras de abeja, como ha pasado también en otro festival, que fue una chica diciendo que había tenido un pinchazo y resultó que le había picado una abeja. Los otros dos de ese mismo festival resulta que eran también picaduras o roces. Otra era porque se había puesto hasta el culo y fue diciendo que le habían pinchado. Otra se había pinchado ya sola. Y fue... Es absurdo, tío. Pues aquí estamos movilizando a gentes. Movilizando a gente y gastando dinero en algo que no es real. Es que no es real, repito. Mira, a mí me han puesto verde. Me han puesto verde en las redes. Por decir desde el principio que esto era falso. Ahora ya se está comprobando que es falso y ya no me dicen nada. Ya se están callando todos como putas. Incluso veo algunos influencers que ahora ahora que ya se está demostrando que es falso es cuando lo están diciendo. Pero antes estaban calladitos. No decían nada. Aquí lo único que hablábamos de bulos, de pinchazo, éramos libertad lo que surge y yo. Los únicos. Cuando todo el mundo... Lo ponían en cuarentena, ¿no? Lo ponían en cuarentena. No es que no sabemos, no sabemos... ¿Qué coño nos vamos a saber? Si no viene una prueba. Vamos a ver, en un mundo decente todo sobre lo que no haya pruebas es falso. Si no hay pruebas es falso. ¿Vale? Y de los pinchazos no había pruebas desde el primer día. Desde el primer día no había pruebas de nada. Por tanto, es falso. No se ha comprobado ni un solo pinchazo que fuera real. Al contrario, se están comprobando pinchazos que son falsos. Dale a review, subí un vídeo ayer sobre los pinchazos. Claro, ahora. Es que ahora es cuando están subiendo todos los vídeos sobre los pinchazos. Pero yo, ¿cuánto tiempo llevo hablando yo de esto? Desde el primer pinchazo que salió. Llevo yo diciendo que esto es falso. Y ahí me ha escrito gente diciéndome es que eres demasiado... O sea, hablas demasiado. Eres un boca chancla. Porque te estás adelantando. Porque sí, yo conozco chicas que las han pinchado. Porque no sé qué sé cuánto. Ahora todo esto está en calla. Incluso alguno me ha escrito y pediéndome perdón. Diciendo, joder, pues tienes razón, es verdad. Pues al final estás rostando toda una bola. Pero nada. Como aquí parece que al principio nos tenemos que partir alguno en la cara para que luego salgan los demás, pues nada. Pues me toca partírmela a mí. No pasa nada. Yo lo hago encantado. Lo hago encantado. Ah, que Dallas afirmaba los pinchazos. Bueno, es que lo de Dallas, en fin. Sí, sí, yo lo dije desde el primer día, que era un bulo. Desde el primer día. A mí esto no me lo colaban. Porque yo esto lo he vivido muchas veces ya. O sea, yo tengo 35 años. Y todos estos bulos, ya os lo conté. Sí, lo conté en un vídeo también, hace un montón de tiempo. El bulo de la jeringuilla en los cines. El bulo de las frutas infectadas con VIH. Y esto era igual. Esto es un bulo más. La diferencia es que a este bulo le interesaba el feminismo. Y como a este bulo le interesaba el feminismo, pues entonces se la da bola desde las instituciones políticas. Ya está. Pero, en fin. Pues nada. Que ya sabéis dónde se van vuestros recursos, señores. A 800 agentes de policía para controlar cosas que no existen. Y mientras, un escenario ha volado y ha matado a una persona y ha dejado herida a otras 40, porque esa seguridad que tendría que estar velando por la seguridad del festival para que se hubiera producido y se hubiera prevenido esa evacuación, no se hizo porque estaban ocupados de los pinchazos. Nadie que no sepa mantener la calma puede arrogarse. Por cierto, ya va tocando una cena y una noche de pasarlo de fruta Mulder y Scali. Cuando vuelva a Madrid. Estoy en el Benito. En cuanto vuelva a Madrid, podo. Tenemos esa cena. Pues nada, chicos. A seguir creyendo esta mierda. De verdad, que hartura de vida. Que hartura.